Aquí vino la parda, así como yo voy a la gallera de bombón y el robo musimental, le vino aquí a robar una pinche docena. Unas docenas de navajas, señor Vitor. Y alguna y trae otra abajo del brazo, pero ahorita nos vamos a buscar, cabrón. Porque ya creo que lleva hasta las botanas. Nos vamos a dejar, ah, pero una parda, una parda. Este, no, pero para mí es un honor que a él le guste mi navaja, la verdad. Ahorita hice una entrevista, pequeña entrevista y ahorita vine, oye, déjate una navaja y le gustó esta docena. Esta docena de navaja que estamos ahorita. Esta botana, yo fui el que la, bueno, más bien, alguien la sacó él, él me la prestó, yo le saqué una copia, pero yo fui el primero quien saqué esos de los sortadores. Si alguien dice que fueron ellos, son unas ratas mentirosos. Yo fui el que se fue con los nombres de los sortadores, Prandini y Bombón, y la Prandini la inventó Nico Iglesias, nadie más, para que no se crean historias de gente pendeja. La parda, yo leí una vez en el palenque, le dije, parda, ¿cuál es tu mejor botana? Y me la enseñó, y se la quité. No, 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 te la doy unos días, y la copié y esa es la parda. Esta es la que uso yo, Victor, esa botana. Y la uso con la navaja, con la especial tuya, y me ha dado mucho resultado, Victor. Parda, muchísimas gracias. Fuerte ahora. Ahorita voy a soltar y voy a poner tus navajas, y estaba viendo la guadaña, estábamos viendo. A mí me gusta más la especial, pero las dos están muy buenas. ¿Ya me gustan más las guadañas por cada quien? Cada quien, sí, las dos están muy buenas. Ya estamos, Victor. Gracias, Victor. ¿Cómo te da la mano? Bendito, si a Dios, Victor, ya estamos trabajando, parece que ya vamos a un 90%, ya estamos trabajando, ya me la puedo todo. Compañero, buenos días, aquí con mi gran amigo, La Parda, famosísimo, famosísimo, sorteador, y muy amigo de Don Daniel, del partido Carboneras. Ahorita viene a robarme, porque no me la está pagando. Una docena de navajas, que el señor Victor nos la está pasando para ponerse a los gallos. Me la robó. Madre mía de San Juan. Una especialita, y ¿dónde es La Parda? La botana. Bueno, aquí está, Victor, también de las tuyas, y también la botana que yo te había pasado, pero también la agarró. Ya la traía, Virginia. Ahorita cuando vaya aquí, le voy a decir que se vaya aplaudiendo. A ver qué es lo que lleva. No sé qué, fue un regalo para mí, porque es un muy gran amigo, para mí es un honor que use mi navaja, y ahorita, ¿qué te dicen los pasadores ahorita de Carboneras? Ah, me estaban platicando de esta inquietada, que la quieren usar, Victor, nomás que... No la han usado. No la han usado, quieren usar, quieren usar también tus gotas gotas, Victor. Que tú estás usando eso, me están platicando, que te la van a comprar, porque quieren usar las ahorita. Punto 30 y 4 gotas, de 35, 45, antes de la pelea, el mejor punteador del mercado, usado por Carboneras, Cascabeles, Magdalena, y por su servidor, Víctor Bugarín. Entonces, ahí estamos. Ahorita anda imparable Daniel. Daniel anda, y van a los pasadores que no han podido ganar, Victor, queremos usar ahorita estas gotas para ver si cambia también eso. Ya, bueno, Brian empezó a ganar, ¿no? Brian, Alejandro, Armando, todos, ahí empezamos, pero ya cambió todo. Porque empezaron la temporada muy bien, y luego muy mal. Empezamos, terminamos el año muy mal, Victor, pero ahorita sí, ya hemos ganado todo, hemos ganado donde hemos jugado, sí. Llevan como dos meses ahorita que... Como dos meses, sí, muy estable, ganando todos los compromisos. Ni un compromiso se ha perdido. Siete de siete han ganado. Cambiaron compañía de medicina, no vamos a entrar en detalles ni en contraveses, pero estaban usando una compañía de medicina, no les funcionó, cambiaron otra compañía. Yo también le voy a mandar ahorita una Coxy Pro y una Bugavi Pro a Don Daniel. No sé a cuál se cambia, si es la mía o no sé, fuera una mentira que dijera que está usando la mía, son mentiras. No sé si sí o no, pero le voy a mandar a Don Daniel una Coxy y una Bugavi para que la cale y una Enro también. Entonces, pero me da gusto que ya están ganando. Es así, Victor, el juego. Pero sí, yo pienso que los gallos se compusieron porque estaban muy diferentes y uno ya nota los cuerpos que son otros gallos, ni la creo una vez. ¿Y más casta? No, más casta, más todo, mucho, mucho. Cambiaron totalmente los gallos. Porque mucha gente no sabe que un gallo sano es un gallo más castrudo. No, pues un gallo te da más rendimiento, más todo. Un gallo que está enfermo, cualquier cosa, no ocupas, a veces se ve tan corriente, humillado el gallo, solo. Y no tanto porque es corriente, es porque... Es porque está enfermo el gallo, no está bien, Victor. O no está 100% sano. 100% sano, así es, Victor. ¿Está bien? Pues me da mucho gusto. Ahorita vamos a... El profesor me está diciendo, me están pidiendo esto, te las vamos a... ¿Qué te pidió eso? Alejandro. Ah, bueno. El pastor Daniel de Carboneras. Entonces, ahí está, compañeros, para que vean que aquí son cosas reales. No jugué este Derby y yo, la verdad... Tuve un detalle hasta ahí en el rancho, hicimos unos cambios en todo, en cuestión de... Cambiamos la comida, cambiamos algo personal, hicimos unos ajustes, vamos a jugar para la cierta semana, tengo una baratita en tequila de 200, de capotes. Ah, está buena con lo cual barata. Una carola de 200. Sí, está muy buena. Baratita. Entonces, ahí lo vemos el día 16 de este mes, en marzo, y vamos a jugar muchas jugadas en la fiesta de abril, en la Boscaliente y también en Tepa. En Tepatitlán. Y a Juan Elín también. A Juan Elín, Tepatitlán. ¿Tú vas a jugar en Aguas? ¿Vas a jugar en Aguas? En Aguas, en Aguas creo, dos o tres veces hay, aquí en Tepatitlán vamos a jugar más veces. Creo que hay como unas siete o ocho veces en Tepatitlán en abril. Tienes muchas jugadas, señor Daniel, ahorita. Muchas jugadas. Bueno, Tepatitlán y toda suerte del mundo. Estamos, ya sabes. De la mano, ¿cómo sigue ya? Vamos ya, Vitor, ya un 90%. Ya, mira, andamos trabajando otra vez. Lo que nos falta es un poquito ya menos edad para echarle chingada. Mira, con esto un piquitito, mira. Ahorita voy a funcionar. Ah, cabrón, eso como que me gustó. Si es para eso, sí me lo voy a gustar. Ya está, Diego. Comenten con Marte en bugalintv.com. Pueden ver este evento y todos los eventos. Pueden comprar cosas para aquí y para todos nosotros también. Ahí está, un saludo de la pala para todos mis amigos. Amigos de Vitor, ahí estamos.